¿Para hacer el entrenador en la previa del partido? Bueno, Moncho, el sábado tendremos todo el cuarto, el frentino, evidentemente. Y por lo demás, ¿cómo ha ido la semana, en lo físico y en lo anímpico después del último partido? Buenos días. Bueno, quiero empezar primero agradeciendo el que nos hayáis recibido aquí. Sin duda, la ropa es de nuestro gusto, estamos muy cómodos, nos encanta, la verdad. Que lo hemos hablado en el cuerpo técnico, estamos muy orgullosos, como decía José, de vestir una marca gallega que es una marca de referencia. Y antes hablabais de... yo creo que somos como espejos, ¿no? Los dos queremos fijarnos en los demás, porque es cierto que en ese aspecto compartimos muchas similitudes. Pero yo, aparte de esto que ya lo ha dicho José, me gustaría reincidir en algo que a lo mejor no está tan presente como es el trato exquisito que nos habéis dado. Las facilidades y demás, os lo agradecemos enormemente. Y bueno, respecto a tu pregunta, pues ha sido una semana... Está siendo una semana muy complicada porque, aparte de la derrota en sí, en la que ya hemos pasado página, porque tenemos que centrarnos en lo inmediato, pues han dado una serie de circunstancias que han afectado al devenir del equipo. Tenemos a Eric Washington en Estados Unidos por motivos personales y no va a poder estar en el encuentro. Y ayer Jordan Howard sufrió un problema muscular y hasta última hora no vamos a saber si se va a poder estar con el equipo el sábado. Entonces, digamos que ha llovido un poco sobremojado. Sí, porque en ese puesto, si Jordan no puede estar, ¿qué hay gente cojo? Pues lo tendremos que suplir con el resto de los compañeros. Hay jugadores que tienen esa habilidad para jugar en diferentes puestos, como son Álvaro, como son Rocco. Y ellos, en el caso de que Jordan no pueda jugar, pues tendrán que afrontarlo, claro. Y en lo anímico, que análisis se hace una vez reposado, visto el partido otra vez, ¿de lo que sucedió en ese último cuarto de Andorra? Al final, lo anímico es algo que, yo siempre se lo digo a los jugadores, son jugadores de élite porque tienen la capacidad de sobreponerse a este tipo de cosas. Y nosotros no nos podemos permitir el lujo a golpe de jueves de estar con lo anímico del sábado. Lógicamente, pues fue muy complicado porque era algo que teníamos en las manos, pero nos dimos, digamos, que el domingo de tregua o de luto, por decirlo de alguna forma, y la vuelta al trabajo ya nos hemos centrado en el inmediato. Entonces, yo creo que al final, como dicen los jugadores, ellos están deseando volver a jugar para sacarse esa mala sensación. Es un partido que ya se ha jugado, que ya lo han analizado, que lo hemos analizado, y yo creo que ahora mismo todo nuestro foco está en Girona, que va a ser un rival muy complicado. Y también, dentro de los seguidos de ese partido, incidir en lo que se hizo bien durante 35 minutos o 30 y tantos, que el equipo estuvo exceso en muchos aspectos del juego, que fue ganando por la diferencia por la que fue ganando, no quedarse solo por lo malo de Andorra. Bueno, evidentemente, y yo creo que ahí es donde hemos puesto el foco para poder perder un partido, ganas por 20, tienes que ganar por 20, no es una obviedad. Pero, como bien has dicho, era el último partido de unas semanas muy, muy, muy exigentes en todos los aspectos, en el físico, en el mental, y la verdad que la apuesta en el equipo fue fantástica, ¿no? Y por eso duele más todavía, porque yo creo que si fuera un partido que fuera mal desde el principio, pues a lo mejor no te dolía tanto. Pero, te repito, me imaginaba que vienes a preguntar mucho por el partido de Andorra, como es lógico, pero lo que te puedo decir es que tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos ya súper focalizados en Girona y Andorra, es algo que se ha quedado ahí. Desde la pretemporada, ya lo vienes comentando mucho, y es verdad, porque ahí están los resultados de cada jornada, vemos partidos que se deciden por dos, tres, cuatro puntos, que nada está ganado, que nos hemos hecho el otro día, y ojo, eso también sirve para poner de nuevo en el foco la importancia que es darle todo lo de importancia necesaria a cada rival de los que os vais encontrando. Este es Girona, que lleva tres triunfos, que le ha ganado aquí, pues como Valencia, y que lo está haciendo, francamente, bien de la mano de Salva Camps, y que vendrá el sábado. Muchos pensarán, ¿Girona va a partir de asequible, estilo otro? Nada de eso, porque lo pondrá muy complicado. Yo creo que asequible no existe ni para, seguro que ni el Barcelona ni el Madrid utilizan esos calificativos, cuando se enfrentan a un rival de Liga Andes, a menos nosotros, no existe ese término. Es un rival muy complicado, además por su estilo de juego, que es un estilo de juego muy agresivo, son muy veloces, son el equipo que fuerza más recuperaciones de la Liga, o fuerza más pérdidas en el rival, el mejor en el rebote de ataque, es decir, va a ser una auténtica batalla, en el sentido positivo de la palabra batalla, y que va a demandar muchísimo, muchísimo esfuerzo, y nos va a costar mucho vencerles, porque nos van a exigir mucho, como exigen todos los rivales de esta Liga. Claro, es que yo creo que eso ocurre cuando tiene remordimientos, una cosa es tener malos sentimientos y otra remordimientos, y yo creo que remordimientos no tiene. Cuando tú haces uno de nueve en tiros de tres en el último cuarto, por ejemplo, no es porque no quiero meterlos, no es porque no los metes, seguro que si hubiéramos metido, yo creo que con uno que hubiéramos metido, hubiéramos ganado el partido. Entonces no es un tema, yo creo que más que coraje son ganas de sacarte la mala sensación, lógicamente, de volverle a la gente una alegría, a nuestro público en casa, y no esa sensación de caramba. Al final se buscan muchas respuestas en lo intangible y realmente están en lo tangible. Y si haces el análisis de jugada por jugada, pues analizas lo que ha sido el efecto de cada una. Pero repito, yo creo que vamos a afrontar el partido con la misma voluntad que si hubiéramos ganado por 40, seguro, porque en eso el equipo, y creo que estas tres semanas, con tanto número de partidos, viajes duros y largos, problemas, lesiones y demás, lo único que no se le podrá reprochar es esfuerzo al equipo. Bueno, yo quería preguntarte, en relación a todos los últimos cuartos de todos los partidos, que el equipo ha tenido un poco de dificultades, sobre todo en el tiro exterior, y es un poco si lo achacas a esta acumulación de cansancio, que sobre todo se hace valer un poco más en el último cuarto de cada partido, después de tantos partidos juntos, si crees que ahí cuesta un poco más el tiro exterior, ¿por esas razones o por la intensidad del momento? Bueno, yo creo que ha habido de todo, y tendríamos que ver todos esos lanzamientos, porque ocurren, porque fallan, quién los tira, en qué momento y demás. Cuatro partidos de empezar o de llevar la liga empezada, porque me vienen a la cabeza, por ejemplo, el partido de Valencia, donde volvemos gracias al tiro exterior en el último cuarto. Entonces, este tipo de valoraciones, yo creo que son un poco... livianas, yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, y en ocasiones simplemente es que el mejor tirador de la liga de cada diez tiros falla seis, y esto es así. Entonces, bajo ese prisma, el otro día contra Zaragoza, hacemos cero y dieciséis en los dos primeros cuartos. En teoría, como estábamos frescos, deberíamos haberlos metido. Me cuesta mucho llegar a esa reflexión. Después también quería preguntarte, en relación a los tiros libres, el equipo este tiene un acerto excepcional, y al final es un poco la importancia que tienen esos puntos, que a veces no se tienen tan en cuenta, sobre todo ese punto, no sé, desde los accionados, o desde la prensa incluso, porque al final es un punto por cada tiro libre, pero al final un punto puede valer un partido, y es valorar ese acerto que ha tenido el gobernador. Sí, los puntos por falta es un aspecto fundamental del juego ofensivo. Te puedo decir, no sé si para el aficionado o para la prensa no será importante, pero muchas veces significan el 20 o el 25% de los puntos anotados, por lo tanto son súper importantes, estamos muy contentos de tener ese nivel de acierto. Y sobre todo se valora un poquito más cuando, como se pone la propia ACB, estás en el top en las primeras cinco jornadas, es decir, pues estamos nosotros, en el tuve de los tiros de las primeras cinco jornadas, histórico de la ACB, es algo a tener en cuenta. Sí, a nivel estadístico el equipo, pues debería llevar más victorias de las que lleva, lógicamente. Pero bueno, al final son solo tendencias, no son realidades exactas. Tienen que pasar un número más alto de jornadas para saber si esas tendencias se confirman o si son simplemente flor de un día.